En octubre de 2015, la ONU cumple 70 años y nosotros cumplimos 68 años aquí en México. Y es una oportunidad de hacer un alto en el camino y evaluar nuestra presencia y cómo podemos seguir contribuyendo a un México mejor. En un mes aproximadamente, más de 186 países, y México es uno de ellos, aprobarán lo que va a ser la nueva Agenda de Desarrollo post-2015, que definirá las prioridades para todos los países con 17 grandes temas de desarrollo. Y es ahí precisamente que nosotros tenemos que volver a insistir y focalizar nuestra acción. Este nuevo marco da una oportunidad para el sistema ONU a nivel mundial y aquí en México de focalizar más nuestra cooperación y colaboración con este país, de seguir abocando y promoviendo el tema de inclusión, de equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para todos los mexicanos en este país. Y para hacerlos tenemos claro que también tenemos que renovar nuestro compromiso en el seno del sistema de Naciones Unidas. Tenemos que llevar la información de nuestro trabajo a los 32 estados de este país. Tenemos que adecuar el lenguaje en nuestra comunicación y alcanzar la juventud, los jóvenes mexicanos y mexicanas que necesitan saber y conocer qué son estos compromisos globales y por qué es tan importante sumarse y ser parte de su construcción. En nombre del sistema, reitero nuestro compromiso con México, nuestro compromiso con una agenda cada vez más inclusiva, más transversal. Y en este aniversario que celebramos este año tan importante, volver a decir que todos somos México y como yo soy ONU, yo espero que todos ustedes también lo hagan. ¡Gracias!